Sí, así es. Bueno, comenzó formalmente su tratamiento. La ordenanza establece que el primer requisito para la aprobación del presupuesto 2020 establece que se debe llevar a cabo una audiencia pública justamente para escuchar la voz, la opinión de los vecinos, las vecinas de nuestra ciudad, las instituciones. Y eso se llevó a cabo el día de ayer en el Cinecoliseo de nuestra ciudad. En realidad se hizo una introducción por parte del gobierno municipal, específicamente de la Secretaría de Hacienda, a nuestro criterio un poquito extenso porque creo que el verdadero sentido y el espíritu de la audiencia pública es justamente escuchar la voz de los vecinos, más que entender o intentar inmiscuirse pormenorizadamente en la cuestión numérica, porque creo que lo que más enriquece este tipo de discusiones es justamente la opinión de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Lamentablemente se extendió, muchos tuvieron que retirarse y no poder opinar sobre esta cuestión, pero más allá de eso creemos que queda un canal de diálogo abierto y franco con los vecinos de nuestra ciudad y seguramente así como nos hemos acercado a muchas instituciones vecinales lo vamos a seguir haciendo y este consejo a partir de la presidencia del licenciado Diego Martín y de esta nueva composición es un consejo de puertas abiertas en el cual seguramente vamos a ir enriqueciendo la discusión del presupuesto y de todas las otras cuestiones que hagan a la vida diaria del consejo. Así que vamos a seguir trabajando, la Comisión de Hacienda que es la comisión que tiene a su cargo el estudio pormenorizado del proyecto y en los próximos días, en las próximas semanas seguramente lo vamos a estar aprobando. Nosotros desde el bloque socialista tenemos serios reparos, serios cuestionamientos al respecto de los artículos 8, 9 y 10 que propone el Intendente que tiene como objetivo asegurarse para sí superpoderes para poder reconducir partidas, para poder ajustar a su antojo cuestiones que hacen a lo que tiene que ver con la integridad del presupuesto, con lo que tiene que ver con la posibilidad de contraer deudas a cargo del Tesoro Municipal. A nosotros eso primero que ideológicamente nos genera grandes reparos porque creemos en el equilibrio y en la división de poderes que debe existir en todo Estado, el Estado Municipal no es ajeno y si nosotros cedemos esas facultades que son propias del Consejo Municipal estaríamos ante un quebranto de esta división de poderes y el equilibrio que debe existir entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Consejo Municipal que no deben ser uno contra el otro sino que debemos trabajar y caminar de manera coordinada pero cada cual con la función que la Ley de Municipalidades que la Constitución Provincial les asigna. Eso lamentablemente se agrava con la enorme precariedad funcional con la que está desempeñando funciones, valga la redundancia, el contador general que es la persona que tiene a su cargo la función de auditar permanentemente las cuentas del Estado Municipal y la función que desempeña el Intendente y su equipo. No quiero hablar de la persona que ocupa ese cargo en particular o de manera personal pero lo está haciendo sin dos requisitos fundamentales, no tiene ni el título habilitante que exige la ley, ni siquiera llegó a ese lugar por el procedimiento que corresponde que es a través de un concurso público. Entonces esta inhabilidad que desde nuestro punto de vista en la que se encuentra desempeñando esta función representa un grave peligro máxime cuando lo pretendemos agravar con una delegación de superpoderes por parte del Consejo al Intendente y su equipo que generaría enormes perjuicios para el municipio y desde nuestro bloque y desde este Consejo Municipal no lo vamos a permitir porque estamos para controlar, para hacer respetar lo que establece la ley y fundamentalmente para hacer que los recursos de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad lleguen a donde tienen que ir conforme a lo que establece la ley. ¿Desde el bloque socialista qué modificaciones puntuales estarían proponiendo en breve? Bueno, nosotros fundamentalmente lo que más ruido nos hace es justamente esto, es oponernos a las delegaciones de facultades que son propias del Consejo y que el Intendente pretende quedarse con ellas porque como te decía anteriormente representa un gravísimo peligro institucional para el Estado Municipal y toda su administración y después cuestiones pormenorizadas que lo vamos a ir debatiendo en la Comisión de Hacienda que es la que corresponde. Hay cuestiones que hacen al funcionamiento de su equipo de gobierno y la gente creo que eligió al Intendente para que lleve a cabo su plan de gobierno y en ese sentido nosotros vamos a colaborar y a trabajar por la gobernabilidad que el Intendente necesita para llevar a cabo sus políticas públicas pero siempre y cuando, como decía anteriormente, con este reparo y lo que tiene que ver con una buena administración.